Optimus, ¿qué crees? ¿Vi una película super bizarra donde una chica abandona a su novio por una abeja? O sea, qué cosas, ¿no? Y por allá está la sala de control, y por ahí las carpetas con todo el material a utilizar. Optimus, ¿qué haces con la silla giratoria? Oh, pues, esa silla será la nueva dueña del canal. ¿Qué? Pero si yo soy el dueño. Yo hago los videos, y por ende, todo lo que está aquí es mío. Pues ya no. La silla resultó ser bastante eficiente, además de ser muy astuta. Mira, de hecho, ya está editando un video. Oye, no puedes estar hablando en serio. Digo, ¿realmente crees que una simple silla puede hacer un mejor trabajo que yo? Ah, ¿la estás discriminando? Ah, ¿qué? No, claro que... ¿Acaso crees que tu vida vale más que la de ella? No quise decir eso. ¿Te crees mejor por ser humano, Sider? ¿Sabes qué? Sí, me creo mejor que la silla, porque yo soy un humano y por ende soy más capacitado. Además, este es mi canal. ¿O qué? ¿Acaso crees que una silla va a demandarme? ¡Maldita sea! ¿Cómo pudo ganarme en el juicio? No digas que me gano sentado. Pero bueno, al menos esto nos enseñó una gran lección. Nunca subestimes a tu contrincante, sea una silla giratoria o una pequeña abeja. Ah, Greenworks, tú y yo tenemos una relación bien especial. Hemos llegado a la cima juntos, y también me has pisoteado y roto el corazón. Literalmente, este estudio es como una ex tóxica a la cual siempre termino regresando a un consciente del peligro. Pero eso es porque realmente me van con muchas de las películas que este estudio saca, ya que dejando de lado el factor nostalgia, hay mucho material de tremenda calidad por parte de esta casa productora, la cual muchas veces llega a verse opacado por los proyectos de la gran competencia. Pero decir que eso es culpa directamente de los contrincantes sería muy ciego, ya que Greenworks Animation Pictures se ha hecho una fama bien... peculiar. Ya que como mencioné en mi video de Kung Fu Panda, pueden sacarte tremenda película un día y al año siguiente sacarte tremendo podrio. Y les guste o no, en esta ocasión quiero hablarles de una de las películas malas, pero que se ha hecho su fama en internet, Qualder Room o Sharknado. En donde muchos incluso lo han llegado a apreciar gracias al poder de los MEMES. Hablo nada más y nada menos que de... V-Movie. A ver, aquí debo ser muy cuidadoso ya que ya sabes lo que dicen. No te metas con los fans de Mimovie, literalmente son como un millón y si no les gusta tu opinión te tiran el guión entero de la película en los comentarios. Porque sí, literalmente ya no puedo ver este filme sin recalcar la presencia de alguna referencia. ¡Mira un meme! ¡Meme! Esas chicas, uh, ¿no son primas de nosotros? Lejanas, lejanas. ¡Mira monó, espera! ¡Eso está mal! Pero antes de llegar al fenómeno que causó esta película años después, recordemos un poco lo que fue en su momento. Una muy extraña historia sobre abejas, que incluyó un juicio y un romance aún peor. El inicio de V-Movie es algo que me hace recordar a la mejor película de mafiosos de la historia del cine. El espantatiburones, ya que al igual que en esta, tenemos a un protagonista al cual se siente muy pequeño en un mundo tan grande, no satisfecho con su vida, esperando un momento para hacer un gran cambio. En el caso de la abeja, esto sería vivir toda su vida haciendo una misma tarea para poder ayudar a su colonia, pues las abejas son esclavas de su propio trabajo y la película no se jacta de repetirlo todo el tiempo. Es así como Barry decidió unirse a las abejas. ¡Chau! No puedo creer que uní esos dos términos. Y hacer tareas de recolección y polinización. Es así como después de unos curiosos acontecimientos, terminamos conociendo al único personaje normal de toda la película. Kenny. No me gustan las de... ¡Chu! 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 ¡Piu! 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 Y esas cosas, ¿ves? Por eso no tenemos que hablar con ellos, están dementes. Y a Vanessa, una florista con sentido medioambiental, quien la agarra demasiado cariño a Barry. Y sé que me dirán. Ay, Siver, si solo son amigos. Ella ama a los animales. ¡Weehón! Esa no es la mirada con la que hizo un amigo. Esta loca se quería agarrar a la abeja y su mirada suficiente prueba para mí. He dicho. Luego de entablar una extraña relación con ella, finalmente la película nos adentra en su verdadero conflicto principal. Después de como 40 minutos de película. En donde comenzará una gran batalla contra los humanos porque le roban la mierda a las abejas. Y todo esto con un juicio. Porque esta película lo tiene todo. Amor, drama y hasta un juicio. Todo lo necesario para ser una ganadora del Oscar. ¡Ah! Si tan solo tuviésemos inclusión ya sería la película perfecta. ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¡Es un travesti! Ok, no es lo a lo que me refería. Pero aún así. ¡Esta película lo tiene de todo! Ya de ahí en adelante se sostiene mostrar que el trabajo de las abejas es muy importante para mantener vidas las plantas. Y en hacer un aterrizaje forzado piloteando un avión con la ayuda de las abejas. Sí. De hecho, quiero hacer un pequeño énfasis en la siguiente escena. El gran plot twist de esta película y el cómo se desarrolla el hilo conductor es que los humanos no sabían que las abejas podían pensar y hablar. Esto fue lo que generó que todos tomaran conciencia del trato que se les estaba dando a estos insectos. Pero esta escena nos muestra que aparentemente las vacas también piensan y hablan. Luego está este mosquito que también habla. O sea, ¿todos los animales en Bimui pueden pensar y están conscientes de que muchos de estos son utilizados como productos u amenazas para el hombre? ¿Cómo reacciona la humanidad al saber que los animales sí pueden pensar? ¿Es que acaso en Bimui 2 veríamos una verdadera rebelión del reino animal contra los humanos? ¿O acaso veríamos al poderosísimo Kenny tener su gran venganza? En cuanto al humor, pues, solo les planteo esto. Imagínense que estén escribiendo una película y el concepto es tan, pero tan absurdo, que los únicos chistes que pueden hacer deben ser cosas relacionadas a abejas. Estos insectos en strict rigor no son las criaturas más graciosas con las que podemos hacer muchos chistes. O sea, al menos Pixar tiende a agarrar mundos completos en donde te hacen chistes de juguetes, con peces, con insectos, con mexicanos, etc. Y tratan de sacarle provecho. En Bimui solo tenemos abejas. Y es ese círculo tan cerrado el que hace que tengamos demasiados chistes que involucran justamente abejas. ¿Las abejas tienen religión? Pero bueno, después de haber visto toda esta crítica social a la sociedad dominante que sobreexplota a la clase inferior de abejas oprimidas, la mejor persecución aérea del cine y la historia de amor más fumada de todas, es que Bimui terminó siendo un rotundo fracaso. La película no logró recaudar el doble de su producción. La crítica la tomó como una película llena de chistesosos, una historia aburrida y un protagonista el cual no llega a agradar y que, debido a su extraña atracción, simplemente inquieta. Ahora, personalmente no encuentro que todo sea tan malo. La animación está muy bien. Es más, el hecho de que el prota sea algo tan chiquitito como una abeja se presta para mostrar un montón de secuencias interesantes. Digo, una de las razones por las cuales me encantan las películas de Atman es porque se me hace genial el cómo cosas tan básicas como tirar un lápiz, las gotas de lluvia o muchos autos en el tránsito significan un verdadero peligro para el personaje, al mismo tiempo de que se ven gigantes bajo sus ojos. Con mi movida es la misma lógica y eso se me hace alucinante. Además de que el mensaje que quiere transmitir es bonito, no, no hablo del amor es ciego, sino que el de la importancia de las abejas. Desde chiquito me vienen diciendo que nunca maté una abeja, pues estos son animales los cuales están comenzando a escasear en el mundo y que justamente son de los más importantes para la vida gracias a su aporte a la polinización de las flores. Y el que una película quiera transmitir ese mensaje a más personas en el mundo es algo que le respeto bastante. Pero bueno, los años pasaron y Dreamworks no dio señales de Bimovie 2, la venganza de Kenny y el hijo de Barry Vanessa. Dios, eso sonó tan enfermo. Durante muchos años esta simplemente era recordada como esa película mala de Dreamworks, pero en 2016 todo cambió. Sin explicación alguna, internet explotó y se llenó de memes y videos sobre el trailer de Bimovie. Los típicos videos tipo Bimovie, pero cada vez que dicen abeja, el video se distorcia. O se acelera, o se vuelve un e-rape, etc. Este boom se dio ya que un usuario llamado Brent Daniel agarró el guion de la película porque si no lo sabían, los guiones de muchas películas se encuentran fácilmente en internet y procedió a leerlo por completo en un video. Ahora, la característica de este sujeto es que tiene una voz bastante... Mmmmm... Use those stairs. Your father paid good money for those. Sorry, I'm excited. Here's the graduate. We're very proud of you, son. A perfect report card. All Bs. Y bueno, solo basta con que esto pasara para que Bimovie pasara a ser aquella película mala de Dreamworks, a aquella película de culto, joya de animación, la cual probablemente fue usada de referencia por Hayao Miyazaki y Walt Disney para crear sus historias. Y el que me diga lo contrario, le chanto el guion completo de Bimovie por el cu... Dios, pero es que les digo, mientras he hecho este video me he encontrado con cosas como análisis filosófico a Bimovie o abogado real analiza escena del juicio de Bimovie. De hecho, también me encontré con una teoría que decía que Freddy Die Carly era hijo de Barry Vanessa por tener apellido Benson y por parecerse una abeja. Eso ni siquiera, no espera, de hecho, sí tiene mucho sentido. A lo que voy es que el internet nos ha demostrado que aunque una película sea mala o no tuvo el éxito que debía merecer, los memes siempre estarán ahí para recortarla, por lo menos desde otra perspectiva. Y de hecho, esto no solo ha pasado con Bimovie, o sea, una película mala que se volvió meme, sino que casos totalmente opuestos como El Camino hacia el Dorado, que es una de las mejores películas del estudio pero que al igual que La Avejita, resultó ser un gran fracaso comercial. El internet se ha dedicado a recortarla como la gran potencia de memes que fue, años después de su estreno. De hecho, toda esta situación me hace recortar a un dicho, no existe la mala publicidad, todo tipo de publicidad es buena. Y siento que el caso de esta película recae en esta categoría. ¿Es posible que gracias a todo el ruido que han generado los memes de Bimovie alrededor del mundo, que Dreamworks decidirá hacer una segunda película? Nah, eso es imposible. Independiente de que si ahora muchos recuerdan a este filme o no, las críticas siempre estarán ahí y la baja recaudación que este filme hizo también. Y esto último es lo más importante. Aún así, como dije, rescato que la animación está bien, sobre todo las escenas de acción, y hay uno que otro chiste de doble sentido que sí me sacaron alguna risa. Bimovie es uno de los puntos bajos de Dreamworks, no tanto para ser el peor, porque para eso está la única película que me ha hecho literalmente dormirme en el cine, pero eso tal vez sea para otro video. Aún así, es absurda en el mal sentido. Digo, el hecho de que muchos la recuerdan como la película de la abeja que se enamora de una humana, en vez de la película que nos muestra la importancia de estos insectos, realmente le quita varios puntos. Pero aún así, siempre estará el buen internet para convertir algo mediocre en una potencial fábrica de memes. Y bueno, el fanart de esta semana es de Raúl Nomás, y este bonito dibujo del avatar hecho a mano. El estilo está bien simpático y me gusta mucho como resalta el plateado característico del personaje. Si te gustaría que un dibujo te apareciera en algún video, no dudes en mandarme por Twitter o al email que sale en pantalla. Tengo un canal secundario en donde hago directos todas las semanas, por lo que recomiendo suscribirse ahí para poder interactuar mejor. De igual forma, pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales en donde soy bastante activo. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Ciber y nos vemos en el próximo video.